Música Acción protagonista Estamos frente a frente Y tu voz no importa más Tus brazos solo deben atraparme Atraparme Dámela Toma la pelota Los cómplices de un crime Sin castigo Seré el veneno Tú la medicina Seré tu héroe Y tu minoría Seré camisla Quiero una hamburguesa con queso Una hamburguesa con queso Una hamburguesa con queso Una hamburguesa con queso Y se que Y se que Que bien la vieja Por favor Hazlo por mi Hoy es porque es un tío No es una hamburguesa Tú tienes que protegerte porque eres calvillo No es una hamburguesa con queso Y vamos a jugar Para mí el mejor equipo del Perú Es el Cienciano Hasta ahorita no le ha pasado a nadie Pero si usted es norteño ¿Cómo va a ser el Cienciano? Yo te digo ¿Cuál es el mejor equipo del Perú? Objetivamente Objetivamente Seré tu héroe Y tu miedo Olvidar Seca mis lágrimas Si vamos a jugar Y a nunca regresar Llévame a olvidar No es una tara A ver No es una No es una ¡Vale!